Hola, saludos compañeros, compañeras de violín, soy Eléu Guerrero, hoy veremos Virgencita de Talpa. Una repasadita, entrada y adornos y luego con el aureo. Comenzamos de dos sostenidos, hacia abajo. Vámonos con el primer adorno. Yo te vengo a pedir. Virgencita de Talpa. De Sol. Se repite. De La. Ok, repito eso despacio. Ok, ahora velocidad porque viene el que sigue. Yo te vengo a pedir. Con santa depresión. Tú que todo lo puedes. De Re sostenido. Haz que regrese. Que vuelva a ser como antes. Y que regrese. Pueden hacer trémulo. Opcional. Y si no me la traen. Y regresamos a la entrada. Vamos a verlo con el audio. Ok. Vamos a verlo con la abundanteda. Vamos a verlo con el radio. No. 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 se repite de la 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 repetimos el primero repetimos el de la escalita repetimos la entrada ok eso es todo espero les ayude un poco nos vemos en otro video